Oye Melinda, nos vamos a hacerle un chín del guión porque yo estuve conversando con una compañera y ella me estuvo hablando de lo fácil que es ahora tener una relación a distancia por el mismo asunto de la tecnología que ha ayudado mucho, que ayuda. Entonces me surgió, es posible, ¿hasta qué punto la distancia es lo que le hace bien a la relación? Y paso a explicar, ella tiene varios años con su esposo porque él vive fuera y se ven dos veces al año y están felices, ella es fiel, él es fiel también por su lado y también porque están lejos. Hasta donde todos sabemos. Porque sí, 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 porque están lejos. Pero todos sabemos, nosotros no estamos ahí, ¿eh? No, no, pero yo le creo a ella, yo le creo. ¿Y a él? No, también es un buen hombre, un tipo viejo y debaratado, tampoco tiene un peso arriba. No lo ayude así. Es imposible que sea infiel, es tipo, no tiene un peso, todo lo manda para acá. Entonces, ¿hasta qué punto, si están juntos, la relación va a funcionar? Si se empiezan a ver diario. Hay de todo, hay personas que son felices con ese tipo de relación, pero yo creo que lo más sano, yo no soy psicóloga, yo hablo en base a la experiencia que yo he tenido. Sí. Tener una relación de pareja, yo a distancia, por más que exista el FaceTime, el Skype y uno pueda hacer videollamadas a cualquier momento del día, de que ya uno tiene incluso internet con uno en el bolsillo. Hay los momentos importantes de tu vida, tú no tienes a esa persona. Si tuviste un problema familiar y tú quieres llegar a la casa y que alguien te escuche, que te dé un abrazo, ¿tú sabes la importancia de un abrazo? No, no, Linda, eso es teoría. Es más importante un te deposité. ¿Cómo que un te deposité? Y a veces si tú llegas a la casa y quieres pasarte un domingo lluvioso en la cama, acurrucadito de tu pareja, hacer unas cosas más allá y todo lo demás. Bueno, pero se hacen dos veces al año. ¿Dos veces al año? Digo, no, dos veces al año él viene y dura un tiempo. Yo estoy de acuerdo, la relación a distancia es más saludable. ¿Para quién? Porque hay menos roce, va a haber menos problemas, sino que cuando se ven, bueno, se están viendo nada más por un tiempo determinado. Yo tengo un amigo que duró un año de relación perfecta porque se veían mensuales. En el momento que ella se mudó con él, el tipo se fue para Estados Unidos, ¿verdad? Hace el proceso migratorio y se veían mensuales. En el momento que ella se fue y se mudó allá con él, se acabó la relación. Pero no fue porque empezaron a verse más. A veces todos los días. Pero ese no fue el problema de esa relación. Por supuesto. El problema de esa relación es que no se llevaban bien. No, no, no. Que no podían estar juntos. Por eso te digo. ¿Hasta qué punto estar juntos beneficia a la relación? Yo entiendo que si es una pareja que se lleva bien, lo que desea es estar juntos y verse todos los días. No, que todos los días es imposible. Todos los días sí es posible. Si es una relación de noviazgo, entonces, bueno, tal vez tres veces a la semana. Pero si es un matrimonio, matrimonio debe de vivir en una casa juntos, compartir al menos una comida en una mesa juntos, ya sea el desayuno, la comida, la cena, lo que sea, conversar sus cosas, apoyarse. De nada sirve tú tener una relación si no puedes contar con esa persona. Si para tu cumpleaños tú vas a estar sola. No, yo te mando unas flores. Tú vas a estar sola en la casa viendo Netflix. Te mando unas flores. Ahí está la casa de papel, la casa de papel que está muy buena. Está buenísima. Pero no, no, no. Ya yo la vi. ¿Entera? ¿Está la segunda en internet? ¿Entera yo la vi ya? ¿La segunda temporada? Sí, todo. Pero está muy avanzado. Pero nosotros parecemos dos mujeres hablando, Wally, que empezamos a hablar de una cosa y hacemos un paréntesis. Entonces, a mí me gustaría que nos llamen 8094-724-494. Gracias a Dominican Internet Group. Tenemos la línea internacional 888-308-2711. En mi teoría, lo que puede salvar una relación es la distancia. Yo comprendo y entiendo que jamás. El contrario. Lo que ayuda a una relación, lo que hace que una relación crezca, es el tiempo que tú pasas con esa persona. Los momentos memorables que crean diariamente. Podría llamarnos a alguien que le funcione la relación a distancia. Porque también, linda, es muy bonito lo que tú estás diciendo. Desde tu punto de vista, porque tú tienes tu Mario todos los días, tú lo ves todos los días. Pero a esa muchacha le funciona de lejos. Y al amigo mío también. Ema, yo, yo, yo no estoy capacitado mentalmente para ver diario a una gente. Hasta que te enamores, Wally. Y eso, eso lo quitaron ya. No. Eso lo quitaron. Hello. Hello. Dale, brother. Saludo, Wally. Óyeme bien. Eso no es una relación a distancia. Eso es una bendición de Dios. Una bendición, óyelo ahí. Pero mi amor, pero mi vida. Pero tú no sabes que ahí tú te ahorras hacer dieta sin estar gordo. ¿Cómo así? Qué sabio. Sí, mi vida, porque es que ella, ella está sobrepeso. Entonces la ponen a hacer dieta y ella quiere que tú se metayota y le chuga con ella. Mi amor, yo no estoy a dieta, mi vida. Ahí tú te ahorras eso. Es verdad. Oye, ¿qué pasa? Muchas veces cuando tu pareja se pone a dieta y tú vives con ella, la familia se pone a dieta. Eso es apoyarse. No, eres tú la que está gorda, no yo. Eres tú la que tiene los triglicéridos altos. Hello, buen día. Buenas tardes. Dale, hermano. Yo entiendo que la tecnología y todo lo que existe actualmente te hace pensar que sí se puede, pero dentro del trayecto te das cuenta que no, que la distancia realmente no va a ser posible la relación. Viste demasiada desconfianza, demasiado activado y al final siempre terminan en infidelidades. En infidelidades. Él no está de acuerdo de que él, pero yo creo que... Porque tienen una necesidad. Por ejemplo, los papás de uno antes se iban a trabajar, ¿qué es ellos? Para Nueva York, 10 años. A trabajar, mandar, y las relaciones estaban de lo más bien. Hasta donde tú sabías. Y no hay problema. Hasta donde tú sabías. O el papá tuyo trabajaba en Santiago y tú vivías aquí en la capital y no había problema. Es como dice el oyente que llamó, es complicado ser fiel a distancia, un año sin tú ver a tu pareja y toda la tentación y la soledad. El hombre que ama es fiel. Hello. Hello. Dale. Oye, yo de usted del boli, dije que el hombre que ama es fiel, el boli, lo dice, firma Bolívar Valera. No, pero es una realidad. Oye, oye, oye. Miren, chicos, boli, tú vas a dar la razón. La relación a distancia se daña por la mujer. ¿Cómo así? Porque es que la mujer está bien contigo de negro hasta que encuentro a los cerca. ¿Cómo? Pero explíqueme, explíqueme, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Porque tú no visitas en Santiago. Tú no visitas en Santiago. Ok, chau, tú vas a los fines de semana, te ven el extraño, el que tú le mandas sus canciones, tu buen día, que sigue todo perfecto. Hasta que empiece un santiagero, una gente de cerca de ellos, reñale la mente. Ese tigre está muy lejos, ese tipo tiene otro por allá, que si yo bien, habla del baño, entonces la mujer empieza a hacer arte. Es verdad. Es que te joden la vaina de lejos tan bien que tú estabas. Es verdad. Está todo bien hasta que viene ese diablito y se le pone ahí y le empieza a sembrar la duda a él. No, es que no está todo bien. Es que entienden que está bien, pero hay mucha soledad y está la necesidad de tener esa persona contigo. Entonces empieza el compañero de trabajo, el amigo, quien sea, a hacerte compañía en esos momentos. Y ahí viene el lío. Pero es que yo sigo insistiendo que para que haya problemas en una relación, tienen que estarse viendo siempre. Entonces, a mayor presencia, mayor probabilidad de problema. Si nos vemos dos veces a la semana, viernes y sábado, ¿cómo vamos a pelear los únicos dos días que nos vemos? Pero entonces mejor no tengas una relación y no vas a pelear nunca con nadie. Oye, no existe un todo día. Para el gimnasio tú vas tres veces a la semana y necesitas el cuerpo de descanso. No existe un todo día. No existe un todo día. Óyelo ahí. Pero cantó con una vez al año. El gimnasio, ¿qué gimnasio? Es tres veces a la semana. Es gimnasio y lo recomiendan los médicos. Aló. El compa. Dale. Buenas tardes, mejor programa empezó. Dale, brother. Gracias. Yo pienso que sí, que en su día no era la mía, estaba allá, se fue el 29 y vino el sábado. Pero amó la distancia, 320 kilómetros de la capital. ¿Dónde que está ella? ¿Dónde que está ella? En el cercano de San Juan. También ya me decía, dije, hola, tonta. Dime, dime. Tú ya me decías, tú me extrañas. Y yo, sí, yo de aquí haciendo más señas con Amé al teléfono, pero bien lejos detrás. Pero mira, 320 kilómetros, bien. Eso, yo creo que así se sobrevive. Lo que estamos hablando, si usted acaba de sintonizar ahora, de una amiga, una compañera de trabajo que tiene una relación con su esposo, tipo vive en Estados Unidos. Ellos se llevan de lo más bien. Ellos tienen algunos métodos de control. Se llaman a las 6 de la mañana. Hola, buen día, ¿cómo tú estás, mi amor? A las 10 de la noche. Ella está en su casa porque la llama. Ok. Entonces, hay como un cierto control. Y ellos son felices, no pelean. Se ven doves al año como te dije porque él viene o ella va. Pero yo me imagino que esa distancia con la que están atravesando ahora es para llegar a un fin. Ya sea de que esa persona esté esperando que le salgan los papeles. No, él tiene papeles. O sea, como que al final se supone que es un proceso para llegar al encuentro. No, 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 no. No, que no, que no. Vamos a quedar así para siempre. Toda la vida, de lejos. A mí me gustaría así. Mi próxima relación tiene que ser ella en su casa y yo en la mía. Podemos estar casados como tú quieras. Pero tenemos que... Diario no nos podemos ver. No nos podemos ver diario. Eso no lo aguanta nadie, Linda. Yo lo siento. Eso no es... Pero en un noviazo tú no tienes que ver diariamente a una persona. No, pero es que no. No, no, no. No, de los papás de uno, los papás de uno, no se cansa. De los papás de uno que es lo que uno más quiere. De ver los diarios. Imagínate una gente que ronca. Aló. Tú que pita. Dime. Ay, Rompito, yo soy... Hey. Yo lo he pensado que tú planteas. Mientras le puse a mí y estoy mandando a los buenos de acá, tú no vas a poner a pelear. ¿De verdad? Pero aterrizando, aterrizando. Es por un tanto de negros. Yo una vez me fui para Estados Unidos. Que iba a ir a trabajar allá. Y a los tres meses yo no hablaba con los papás de uno. Tú no tienes que ir para acá. Porque el amor se construye. No. Eso de lejos. Feliz de los cuatro. No, espérate, 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 espérate. Tú te fuiste para Nueva York a trabajar. Sí. A los tres meses tú extrañabas a tu mujer que tú hablabas con los papás de luz. Oh, pero claro. Y arrancate para atrás y dejaste tal vez tu buen porvenir por tu mujer. El gran interés y el primer vuelo fue para morir con los papás de verdad. Tú ves, linda. Oye, tipo. Tipo trabajando en Nueva York. Buscándose un porvenir. Por la mujer lo dejó todo y vino para acá. Bueno, porque necesitaba tener su pareja al lado. Pobre muchacho. ¿Cómo que pobre muchacho? Que está feliz. Ahora se lo está llevando el diablo. Feliz, pero se lo está llevando el diablo. Última. Hello. Los Amores a distancia, dime. Boli, yo estoy loco por encontrar un trabajito en la NASA. A ver si me mandan para parte para que me aparezca allá. Ojalá es que te manden, amigo mío. A ver qué tal. ¿Cómo te va a ir allá? ¿Ok? Ya.